Primero que nada, bienvenido a Naranjero de Hermosillo, bienvenido a Hermosillo. Platícanos, ¿cómo estás, cómo te sientes y cómo se ha dado tu llegada a este equipo? Gracias, gracias, gracias por la bienvenida. Bueno, ha sido un honor para mí venir a jugar aquí, a esta gran ciudad, por primera vez. Ha sido una experiencia muy bonita y vamos para encima, ayudar al equipo a ser campeón. Platícanos un poquito para que la afición te conozca, ¿quién es Juan Minaya y de dónde vienes? Bueno, mi nombre es Juan Minaya, soy de la República Dominicana, Puerto Plata. ¿Tu experiencia en béisbol tanto en Estados Unidos como en el Caribe? Bueno, ha sido muy bien, gracias a Dios mi carrera, gracias a Dios he salido adelante y me he mantenido en pelota. ¿Cómo te han recibido tus compañeros ahora que te integras a este equipo? Me han recibido muy bien, de hecho, muy amable, dándome la bienvenida y eso, gracias. ¿Hay otros peloteros dominicanos en el caso de Francisco Peguero, ya platicaste con él? Sí, desde que llegué, hablé con él y me dijo que este es muy buen equipo, tiene muy buen grupo de muchachos. En tu experiencia tienes varias temporadas en el béisbol de ligas mayores, platícanos un poquito de lo que es para ti venir a jugar al béisbol invernal. Bueno, tú sabes que después que uno juega allá arriba, esta es otra experiencia y es bueno seguir el camino que uno ha elegido, sea donde sea, pero esta es una experiencia muy bonita, seguir jugando en esta liga y conocer gente nueva. Vienes de jugar en el béisbol de República Dominicana, platícanos un poco, ¿cómo fue este año para ti? Bueno, yo hice muy buen trabajo, gracias a Dios, encomendándolo a Dios, me fue bien, por eso digo que estoy aquí. Háblame un poquito de lo que esperas hacer con el equipo de Naranjeros de Hermosillo, ¿dónde te vamos a ver? ¿Ya platicaste con el cuerpo técnico? No, todavía no he hablado con ellos, pero yo estoy entero para cualquier momento, cualquier situación. ¿Abridor, relevo? No, abridor no, relevo, pero en cualquier momento, si ellos me necesitan, yo voy a estar ahí, voy a ayudar al equipo, sea como sea. Juan, tu primera experiencia en el béisbol invernal mexicano, ¿qué esperas dentro del terreno? ¿Qué esperas de los bateadores rivales? Bueno, tú sabes que la pelota es la misma aquí en otro lado, lo que hay que hacer es el trabajo y dar lo mejor de uno. Juan, ¿qué le dices a la afición de Naranjeros que hoy, sin duda, está contenta con la llegada de tu persona al equipo? Bueno, que nos sigan apoyando y le doy las gracias por recibirme aquí. Gracias y mucho éxito.